Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué hijo de puta! Claro, se ha ido... Bueno, a lo mejor se ha caído, ¿no? pero... y 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 vale adelante que de segundo si la hostia como que tercero que hijo de pu... me adelanto por... por una o que? ahhh me adelanto justo, que putada y y y